...el medio que les sirviera de orientación vocacional y laboral. Invitamos a subir al escenario en primer término a Sandra Acosta. Convocamos a Agustina Arietti. Recibe ahora su diploma, Valentina Arietti. Ahora es el turno de Rocío Avaro. ¡Gracias! Convocamos a Julieta Vandrich. Invitamos a recibir su diploma a Josefina Cagliero. Recibe ahora su diploma, Guadalupe Castaño León. Invitamos a recibir su diploma a Valentina Faune. Convocamos a Micaela Grayet, quien hará entrega de su certificado, su mamá, la vice-directora Mónica González. Es el turno ahora de Ornella Lardone. ¡Gracias! Recibe su diploma, Abigail Meyer. Convocamos a Delfina Mocelo Alassia. ¡Gracias! El momento ahora para recibir su diploma, Marina Napione. Recibe su diploma, Belén Nacid. Convocamos para que reciba su diploma, Magali Piñata. Es el turno ahora de Paula Pizzi. Recibe su diploma, Bárbara Puchita. Recibe su diploma, Bárbara Puchita. Convocamos a María Gracia Rosso. Invitamos a recibir su diploma a Romina Taborda. Recibe su diploma, Natali Torleti. El turno ahora de los caballeros. Convocamos a Francisco Arias. Recibe su diploma, Alejo Avaro. Recibe su diploma, Ignacio Bertorilo. Invitamos a recibir su diploma a Francisco Caballero. El turno ahora de Francisco Comini. Convocamos a Sergio Ullino. Recibe su diploma, Agustín de Franceschi. Recibe su diploma, Agustín de Franceschi. Convocamos a recibir su diploma, Agustín Lupi. Que con feliz condicidencia, su tía, María Gisla Lupi, está cumpliendo 25 años de ingresada. Recibe su diploma, Mateo Martina. Recibe su diploma, Mateo Martina. Invitamos a recibir su diploma a Lucas Martínez López. Es el turno ahora de Marcos Milano. Recibe su diploma Agustín Oberto Invitamos a recibir su diploma a Marcos Rinaldi Cierra la nómina de la vigésima primera promoción de bachilleros con orientación en ciencias naturales Mauricio Zapata Se turno ahora de la vigésima primera promoción de bachilleres con orientación en ciencias sociales y humanidades Alba Recibe su diploma Rocío Cantelli Invitamos a Daniela Clos Es el turno ahora de Arianna Figueroa Invitamos a recibir su diploma a Carolina Fornero Convocamos ahora a Constanza Giacomo Recibe su diploma Camila Juárez Invitamos a recibir su diploma a Laura Lardone Convocamos a Antonina Lucero Es el turno ahora de Noelia Unia Invitamos a recibir su diploma a Salomé Bacaluque Y este año contamos con la grata visita de una estudiante de intercambio proveniente de Australia También recibe su diploma Luisa Mitchell Es el turno ahora de Facundo Arce Recibe su diploma Emanuel Bufa Convocamos ahora a Julián Bufa Convocamos ahora a Julián Bufa Recibe su diploma Federico Gerbaudo Federico Gerbaudo Convocamos a Leandro Juárez Convocamos a Leandro Juárez Es el turno ahora a Julián Bufa Es el turno ahora de Francisco Narvaja Convocamos a Leonel Peralta Invitamos a Leandro Juárez Convocamos a Leandro Juárez Invitamos a recibir su diploma a Ignacio Vadas Cierra la nómina de la 21ª promoción de bachillere con orientación en Ciencias Sociales y Humanidades Santiago Vieira Reciben en tercer término sus diplomas simbólicos la 21ª promoción de bachilleres con orientación en Economía y Administración junto con el certificado de aprobación de sus pasantías laborales en instituciones y empresas de la zona valiosa experiencia que los ayudó a insertarse en la realidad laboral Por eso convocamos a recibir su diploma a Sofía Aguilera Garay Es el turno ahora de Eliana Cabrera Convocamos a Candila Carrara Recibe su diploma Sofía Ceruti Invitamos a recibir su diploma a Milagros Chabrando Invitamos a nuestra compañera Alicia Breso a hacer entrega del certificado a su hija Catalina Díaz Invitamos a la señora María Carina Bocio miembro de la cooperadora a entregar el diploma a su hija María Emilia Engander y por feliz coincidencia su tía María Elisa Engander cumple 25 años de egresada Es el turno ahora de Andrea Fantoni Se acerca a recibir su diploma Paulina Ginaro Convocamos a continuación a Guadalupe Grosso Recibe su diploma Milagros Márquez Aplausos Convocamos a Marlene Milanesio Aplausos Recibe ahora su diploma Rocío Mondino Aplausos A continuación recibe su diploma Carla Peileti Es el turno de Daniela Pucheta. Invitamos a José Rodríguez para hacer entrega del certificado a su hija, Dalma Rodríguez. Ahora convocamos a la profesora Laura Renano para hacer entrega del diploma a su hija, Triana Sen. ¡Gracias! 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 Carlos Cortino a entregar el diploma de finalización en nivel secundario a su hija, Megan y Tomás. Es el turno ahora de Fernan Armoleto. Convocamos a recibir su diploma a Nicolás Cersopio. Recibe ahora su diploma Ignacio Fedrici. Convocamos a recibir su diploma a Lautaro Gómez. Invitamos ahora a Emanuel Márquez. Recibe su diploma Marcos Martiarina. Convocamos ahora a Octavio Percivaldi. Convocamos al regente de nivel superior, profesor Fernando Rista, a hacer entrega de certificado a su hijo, Santiago Rista. Invitamos a recibir su diploma a Benjamín Ruiz. Recibe su diploma Federico Salomone. Es el turno ahora de Pablo Soria Pazaraú. Convocamos a recibir su diploma a Luigi Toscano. Es el turno ahora de la vigésima primera promoción de bachilleres con orientación en Ciencias Sociales y Humanidades D. Estos egresados también reciben la constancia de aprobación de sus pasantías laborales en instituciones del medio que les sirvieron de orientación vocacional y laboral. Por eso invitamos a recibir su diploma a Dariana Bocio. Ahora es el turno de Valentina Bricio. ¡Gracias! Recibe su diploma a Agustina Cáceres Juárez. Convocamos a Sofía Correa Bárcena. Se acerca a recibir su diploma Verónica Du Bois. No se encuentra. Recibe su diploma Eva Oneger. ¡Gracias! Recibe su diploma Pamela Juárez. Invitamos a recibir su diploma a Ilén Nordio. ¡Gracias! Recibe su diploma a Virginia Parra. Convocamos a Georgina Ponce. Recibe su diploma Jamila Rodríguez. Invitamos a recibir su diploma a Florencia Sosa. Recibe su diploma Noelia Ticera. ¡Gracias! Convocamos a Trinidad Torterola. ¡Gracias! ¡Gracias! Recibe su diploma Recibe su diploma Brisa Vilches Vallejos. Es el turno ahora de Florencia Zárate Iñiguez. ¡Gracias! ¡Gracias! Invitamos a recibir su diploma a Tomás Arguello Neira. Convocamos a continuación a Lucas Baroneo. ¡Gracias! ¡Gracias! Recibe su diploma Juan Bolati. ¡Gracias! Invitamos a recibir su diploma a Nahuel Hernández. Nahuel Hernández está recibiendo su diploma y ahora convocamos a Tomás Herrera. Es el turno ahora de Maximiliano Nudueña. Recibe su diploma Lucas Ragnero. Cerrando la nómina de egresados, Agustín Tuninetti.